Se está utilizando la Pascua por mucha gente, de forma torticera, y yo creo que eso es un poco irrespetuoso por parte de mucha gente. Aquí no focalizo en nadie en particular. Yo creo que la Pascua del sacrificio es una Pascua milenaria, que celebra el sacrificio de Abraham, y que, por muchas polémicas que se creen en el pleno de la Asamblea de Ceuta, la Pascua ha existido, existe y existirá. Yo creo que esto hay que dejarlo claro. Y luego, a mí me parece que se ha hecho un esfuerzo bastante importante por parte del Gobierno, y por parte de la Consejería, y por parte de la comunidad musulmana, para, respetando la normativa sanitaria vigente, compatibilizar el respeto a la ley con la práctica de un ritual.